Voy a invitar ahora a un padre de familia de un caso nuevo. Estamos entrando a la tercera semana de tratamiento con el VILAG Plus. Su niña de apenas 17 años tiene un tumor cerebral. Don Tiburcio Mamani. Pase Don Tiburcio. ¿Cómo está? ¿Cómo está Don Tiburcio? Tome asiento por favor. Seguimos protegiendo la identidad de nuestra paciente, por favor. Don Tiburcio, cuéntenos un poquito cuál es la situación de su hija. Bueno, Don Eduardo, también esa invitación les agradezco. La verdad que mi hija se trata, tiene 17 años, estudiante, hace un trepente a una enfermedad que ha tenido y inmediatamente yo traté a un médico, que es una tomografía. Y luego un tratamiento quería hacer y en hospitales a mi hija completamente han desahuciado. La verdad que tiene un tumor cerebral y no se puede tocar el lugar. Y tiene 17 años el estudiante y lamentablemente que ya han desahuciado. Y luego yo ocurrió una radioterapia. Y solamente me indican que va a detener, ahí nomás, pero no va a curar. Entonces, o sea que no me da ninguna garantía. Por eso yo todos los días le he intentado para salvar su vida de mi hija. ¿Las consecuencias de las sesiones de radioterapia cómo son? Bueno... ¿Son dolorosas también o no? Tres o cuatro intervenciones que ha... O sea que se ha vuelto ciego. Además, tiene, no escucha, o sea, es sordo. Parece que está, peor están dañando. Entonces yo tenía que suspender. Porque no me da ninguna esperanza para que se va a curar mi hija. Entiendo que estaba también algo paralítica. Sí, bueno... ¿No es mi amor, verdad? Un lugar de cuerpo, sí, completamente se ha paralizado. Pero ahora, y así tres semanas que nos he proporcionado la medicina, parece que está mejorando. Ahora que está en pleno proceso de tratamiento, yo creo, tengo fe, mi hija se va a sanar. Porque yo noto y está un poco mejorando. ¿Qué avances tiene la niña después del VILAG Plus? Bueno, y primero no hablaba completamente, pero ya ahora ya pronuncia completamente. Y no movía, digamos, brazo y completamente un paralítico. Pero ya está reaccionando y un poco ya aclara. O sea que, me parece, está ya un poco mejorando. Es como tres semanas de tratamiento. Yo creo, a ver, veremos. Yo tengo fe, yo creo, se va a sanar mi hija. Porque como ha sido desahuciada por los médicos, entonces yo tengo que hacer posible para la vida de mi hija. Un caso excepcional en Tailandia, otro joven de 14 años con tumor cerebral también ha logrado revertir esta enfermedad. Él tuvo tratamientos de radioterapia y VILAG Plus. A ver, vamos a ver, ¿cómo va? ¿Cómo marcha la niña? A ver, yo, yo tengo fe y yo le agradeceré posteriores porque yo sé que se va a salvar mi hija. Perfecto. Perfecto.